5, 4, 3, 2, licenciado pues cuáles son los números que tenemos al momento en cuanto a regularización de vehículos se refiere y si ha despuntado esto en comparación a las semanas anteriores. Si, como lo hemos comentado con respecto a la semana anterior, en esa semana se aumentó a 1450 vehículos y en total llevamos ahorita regularizados bajo este programa 12.666 vehículos de los cuales 12.271 son nacionales y 395 son fronterizos. ¿Se espera más repunte de este programa al estarse ya acercando lo que es el final del plazo? Si, como lo hemos comentado y se ve ahorita con este dato estadístico, la semana pasada llevábamos 1.900 por semana en esta semana repuntamos a 1.450, esperemos que así se mantenga y vayamos subiendo cada semana un poquito más. Nosotros vemos aquí estas estadísticas, vamos a 12 semanas, vamos a la mitad del programa, consideramos que si llegara así con estos datos tendríamos alrededor de 30.000 vehículos al final. Esperemos que a inicios de junio la gente empiece a acudir un poquito más, a lo mejor podamos pasar los 30.000 vehículos regularizados bajo este esquema. ¿En Juárez cuántos van? En Juárez llevamos, aquí en Dona Ciudad Juárez tenemos registrados 7.004 vehículos y por la aduana de Chihuahua tenemos registrados 5.662 vehículos. Con los créditos que se están otorgando por la banca privada, ¿se ha registrado un repunte en estos programas? Ese dato no lo tenemos puesto que son entre particulares la gente que acude al Banco Azteca en un momento dado y bajo las condiciones que ellos les pongan en cuanto registrar. No sabemos si este repunte de 1.000 que traían la semana pasada más 450 se deba a ello. O sea, tal vez esta parte la revisemos, me lo comente el gobierno del Estado en sus recaudaciones, cómo están operando ellos este registro para poder otro decir si realmente está repunteando esta situación de lo que es el electrobanco Azteca. Muy bien. Pues ahí va. En el boletín hablaban de...